Bueno, es un camino a medio-largo plazo el tema del PSG. Hemos iniciado varias vías, una es la vía en la propia justicia francesa, que no han dado a cautelar, pero sabíamos que era muy complicado, pero vamos a seguir demandando al PSG allí. Hemos seguido la vía de UEFA, que también la vamos a seguir denunciando en el Fair Pay financiero de UEFA, y vamos a seguir una vía también en Suiza, porque creemos que hay un conflicto de intereses importantísimo con el presidente del PSG, presidente de Vinesport, compañía que vende derechos a la UEFA, presidente de la ECA, que es un órgano dentro de la UEFA de los clubes, y miembro del ESCO de UEFA. Muchos gorros para una persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!